Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo y seguimos con nuestra novela visual, Sakura Fantasy, que estamos con Raelin. Nos habíamos echado a dormir, nos habíamos quedado dormidas y nos hemos despertado sobresaltadas después de tener un sueño barra pesadilla. Entonces, continuamos desde aquí. Me despierto y veo múltiples rostros mirándome, todos preocupados. Winnie, estás aquí también. ¿Qué está pasando exactamente? Raelin, ¿estás bien? Estabas mirando extraño de nuevo. Varios de los otros novatos están reunidos alrededor de mi cama también. A juzgar por lo desordenada que está mi cama, debo haber estado dando vueltas mientras dormía. Era solo un sueño, estoy segura de que era... Winnie se ve muy pálida también. Debe haber sido un mal asunto. ¿Qué viste? Yo no recuerdo. Haré que Keira te envíe a entrenar. Te evite entrenar. No puedo tomar tiempo libre del entrenamiento. No entrenaré muy duro. No, no, tenemos que ser bien fuertotas. No puedo tomar tiempo libre del entrenamiento. No. Pero Raelin, si no estás apta para el entrenamiento, entonces no debes entrenar. Lo dice claramente en nuestro código. Lo mejor es descansar y esperar hasta que te sientas mejor. De verdad estoy bien. Necesito entrenar como el resto de ustedes. Si descuido mis deberes, debido a un mal sueño, me quedaré atrás. ¿Eso fue un mal sueño, Raelin? Estabas mirando extraño. ¿Viste algo aterrador? De cualquier manera, no voy a dejar que eso me detenga. Derrotada, ella solo deja escapar un suspiro. Solo no llegues tarde. Sale por la puerta. Supongo que será mejor que me ponga mi armadura. Las pesadillas no me impedirán entrenar. Justo cuando estoy por salir de los cuarteles, Winnie regresa. Keira insiste en que no entrenes hoy. Tendrás que encontrar algo más que hacer. ¿De verdad? ¿Qué ira de todas las personas dijo que no debería entrenar? ¿Puedo prestarte un libro si lo prefieres? Bien. Ella rápidamente pone el libro en mi mano. Bueno, te parecerá una lectura bastante interesante. Realmente, tengo que irme ahora. Winnie me deja sola. O bien, supongo que no tengo más remedio que tomarme el día libre. Perezosamente, vuelvo a caer en mi cama. Aparte de la armadura que tan precipitadamente me había tirado, no creo que la necesite hoy. Siempre es tan incómoda de usar. Vestir menos ropa es siempre más cómodo. Apenas leo unas cuantas páginas del libro. Estoy más feliz de estar así y dejar que el sol penetre en mi piel desnuda. Cuando miro por la ventana, pongo el libro sobre mi pecho. Tomar el sol sin ropa es realmente agradable. De todas formas, es bueno el no tener que entrenar. Me doy vuelta en mi cama mirando directamente por la ventana. Mi cuerpo entero está directamente expuesto a los rayos del sol. El libro se cae de mi pecho, dejándolo completamente expuesto. La luz del sol se siente también en mi cuerpo. Vuelvo a tomar posición en la que estaba rápidamente antes de que alguien se dé cuenta. Justo afuera de los cuarteles los escucho a todos entrenando. Sin mencionar que Keira los regaña. Recojo el libro de nuevo, apenas interesada en leerlo. Es una de esas historias antiguas sobre el valor, amor y pérdida. Elijo volver a acostarme bajo los rayos del sol. Extendiendo todo mi cuerpo, dejo que la calidez brille en todo mi cuerpo. Lentamente, abro nuevamente el libro para echar otro vistazo. Se abre exactamente en la misma página que estaba leyendo antes. De hecho, no es tan malo como pensé que sería. Aquel sueño me hizo sentir agotada. Sin embargo, no entiendo por qué. Raelín, ¿estás bien? Escucho a Keira gritando mientras entra en la habitación. Escuché de Winnie que tenías una... Ella se queda mirándome al darse cuenta de que no tengo puesta mi armadura. Sus mejillas lucen como las brasas de un horno. Rápidamente, abro el libro y lo coloco frente a mi pecho para proteger mi pudor. En realidad, no funciona bien, aunque... En todo caso, luzco menos expuesta que antes. Mi rostro se vuelve de un rojo brillante mientras me miro a mí misma. Yo solo estoy leyendo Keira. Es un buen libro. Ya veo. Se queda callada un momento, tomándose su tiempo para procesar la situación. Bien, es bueno saber que estás descansando un poco. Se desplaza torpemente en el lugar, sin estar muy segura de qué más debería decir. Creo que te dejaré entonces. Obviamente, estás ocupada después de todo. Está bien, ¿podemos hablar más tarde? No, creo que estaremos bien. Estás bien, eso es lo que importa. Ella rápidamente sale de la habitación. Todo lo que puedo hacer es volver a leer mi libro. Otro día pasa sin que yo siquiera lo note. Mientras estoy acostada en mi cama y dejo que estos pensamientos se arremolinen en mi mente, una cara de aspecto familiar aparece sobre mí. Siempre te atrapos soñando, Raelin. Incluso durante tu tiempo libre, todo lo que haces es soñar despierta. ¿Te preocupaba que estuviera espiando de nuevo? No, ¿por qué estarías preocupada por algo así? De todos modos soñadora, tengo buenas noticias para ti. El consejo requiere guardias adicionales para patrullar los pasillos del castillo. Sin embargo, todavía estás ligada aquí. Espero que no descuides tus deberes y no hagas nada de eso que siempre haces. ¿Por qué siempre te molestas por eso? Entonces, ¿qué pasaría si uso mi don cuando me diera la gana? No tengo que explicar nada a una simple no... Cierto, eres un guardia ahora. De cualquier manera, no tengo que explicarte nada. Hay un pequeño color rojizo en sus mejillas. ¿Qué pensará ella que hago conmigo en exactamente? Debes respetar la privacidad de los demás. Tal vez el empujar la roca podría explicarte lo mejor que yo. De nuevo ella me está amenazando con la roca. Me lo dice con mucha frecuencia, pero que en realidad nunca me lo ha puesto en práctica. Me pregunto que la detiene. ¿Le preocupará que yo haya visto algo realmente embarazoso sobre ella y que pueda revelarlo al resto del cuartel? Ella piensa tampoco de mí como persona. No es muy agradable. Por cierto, no pienses que convertirte en una guardia significa que tampoco debas ir a entrenar. Voy a trabajar hasta los huesos, Raelín. Es posible que te vuelvas pereciosa vigilando esos pasillos aburridos del castillo, por lo que vas a necesitar disciplina adicional. Espero por ello. No sé cómo que serían las opciones en plan de vamos a por ello, ¿no? Lo espero con ansias, Keira. Ese es el espíritu. Debes enfrentar tus desafíos con determinación. Saldrás mañana a primera hora. Espero que tengas tus espinilleras en las piernas correctas esta vez. Después de haber terminado de decirme lo que necesitaba escuchar, ella desaparece de la habitación. Aunque esta vez coloqué mis espinilleras correctamente, ella nunca se olvidará de eso. Es mi primer día de servicio en el castillo. Estoy muy emocionada, por decirlo menos. Pensar que es la primera vez que estoy de servicio y me voy a vigilar las cámaras del consejo. Ya no solo soy una novata, sino una verdadera guerrera. A pesar de que solo estar de guardia es un paso adelante en el mundo. Tal vez podría encontrar un monstruo o dos escondidos dentro de este lugar. Estoy mucho más cerca de estar realmente en el exterior de la capital. Pelearé con monstruos reales antes de darme cuenta. A menudo me he preguntado qué sucede en estas cámaras. Estas son las personas que lideran todo un imperio. Es una gran responsabilidad el mantenerlo. ¿Ardena también estaría allí? Al entrar encuentro un completo entero de guardias en la entrada. Un complemento entero de guardias. Cansadamente, uno de ellos se da la vuelta para mirarme. No te he visto antes. Debes ser una de esas nuevas pobres almas que tiene que proteger esta cámara. Sí, estoy aquí de guardia. Entonces, espero que puedas soportar el aburrimiento de este lugar. Apuesto a que te tienen patrullando los pasillos también. ¿Cómo supiste? Lo mismo me pasó a mí. Mi instructor dijo que estaba recibiendo un ascenso. Esa es la última con la que llamarías a este puesto. Eso es lo que mi instructora también me dijo. ¿Caiste en el mismo truco que yo? Bueno, bienvenida a la guardia de la cámara del consejo. Hay uno para cada ministerio en la ciudad. Y todos son bastante aburridos, créeme. Quitamosca. Ahora mismo están por llegar. Espero que estés lista. Él hace un gesto para que me ponga firme. Prepararme deprisa. Me apresura a ponerme en la posición correcta. Debido al pánico, me lleva un poco más de tiempo ponerme en posición. Relájate. Es mejor que te tomes tu tiempo. Aunque ser rápido también es una parte importante de la disciplina. La disciplina te hace más fuerte. Mientras estoy lista, un grupo de hombres con capas pasa frente a mí. Lentamente, muy lentamente, se dirigen a sus asientos. Cuando el último miembro toma asiento, uno de los concejales del lado izquierdo se aclara la garganta. Entonces, comienza la reunión semanal de los concejales de la capital. Comenzaremos con una lista de los temas de discusión de hoy. Cualquier miembro del consejo, como siempre, puede presentar solicitudes para lo que se va a discutir primero. Personalmente, me gustaría discutir el tema de la defensa, específicamente con respecto a los lugares más vulnerables en las afueras de la capital. Se han producido ataques adicionales desde los mires que apuntan a granjas fuera del muro. Estas criaturas, obviamente, muestran niveles más altos de intelecto. Deberíamos acercarnos a ellos en consecuencia. Lo mencionas cada vez que debatimos, concejal escéptico. Son solo animales sin sentido común. Sus debates son realmente aburridos. Es casi impactante escuchar lo aburridos que son. Dado lo numerosos que son, por supuesto los ataques a ubicaciones vulnerables serían mayores. El aumento de números por sí solo no se tiene en cuenta. La coordinación de estos ataques, mi colega concejal, estos son deliberados y dirigidos. ¿Necesitamos pruebas sustanciales antes de poder actuar sobre esa información? ¿Cómo podemos encontrar pruebas cuando estamos demasiado ocupados defendiéndonos de ellos? Aún no he conocido a un guerrero lo suficientemente valiente como para explorar los mires. Esto es desesperante. ¿Por qué Keira me hizo esto? Entonces, obviamente, nuestro mejor curso de acción es simplemente construir nuestros muros más altos y más fuertes. Así como lo hemos estado haciendo durante la última década. Puede que hayamos perdido territorio, pero si construimos una fortaleza inquebrantable y nos expandimos lentamente, eventualmente la recuperaremos. No es si estos ataques continúan en las granjas y los comerciantes. Coordinados o no, ¿podemos organizarnos para que las tropas los protejan? Esta es mi primera vez como guardia, y ya estoy cansada de esto. A pesar de ser los mismos gobernantes, no pueden ponerse de acuerdo en nada. No es de extrañar que le pidan a los guardias que no hablen sobre sus discusiones fuera de estas cámaras. Entonces, el resto del imperio les creería tontos. ¿Por qué la emperatriz no está? ¿No se supone que ella también debería estar aquí? Y los concejales no parecen demasiado preocupados por pedirle sus ideas sobre el asunto. No puedo creer que haya desperdiciado tanto tiempo intentando ver estas cámaras. Todo lo que habría encontrado es la necedad de los hombres que nunca han visto un combate real. Oh, bien, supongo que... ¿Qué sabría una humilde guardia sobre la política de la capital? ¿Podemos llevar o seguir prestando atención? Yo creo que vamos a seguir prestando atención, porque seguramente esta gente va a decir alguna cosa interesante que nos pueda venir bien para la historia, así que seguimos prestando atención. No puedo dejarme llevar por la corriente. Debo prestar atención, por aburrido que sea. También está la cuestión de aumentar la guardia alrededor del castillo. Hemos tenido un aumento en los ataques de monstruos vagando por los sistemas de alcantarillado debajo de la ciudad. Ya hemos colocado guardias adicionales alrededor del castillo. Nada de qué preocuparse. ¿Pero acaso no son novatos recién salidos del entrenamiento? ¿No tenemos alguien con más experiencia para esos puestos? Simplemente no tenemos suficientes soldados con los métodos de reclutamiento actuales. Tenemos que empezar a sacar nuestros novatos del entrenamiento mucho antes. Estamos sufriendo grandes pérdidas en todos los frentes. Las únicas veces que realmente tenemos éxito es cuando confiamos en las tácticas defensivas. Lo que da más crédito a mi idea sobre expandirnos lentamente hacia las afueras sería el mejor método para reclamar lo territorio. Tiene un buen punto. Tenemos que tomar tácticas menos riesgosas si queremos preservarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Queremos que haya una civilización para ellos cuando dejemos este mundo atrás. Me alegra que estés de acuerdo. Solo aguanta un poco más. Estamos casi fuera de esto, dice el compi guardia. Efectivamente, los concejales se levantan de sus asientos. Esto concluye nuestro asunto aquí, caballeros. Todas las voces reclaman su acuerdo. Muy bien. Como siempre, nos volveremos a encontrar la próxima semana. ¿Administren los asuntos de su propio ministerio hasta entonces? Mientras salen arrastrando los pies, puedo escuchar escapar un suspiro de alivio de mi compañero. Estoy fuera de servicio ahora. No más perderé el tiempo escuchándolos. Me voy de aquí. De acuerdo a su palabra, se va sin más. Desearía tener algo de suerte. Todavía tengo que patrullar los pasillos. Mi alma se siente como si estuviera siendo succionada mientras se marcha. Bueno, pues nos vamos a ir a investigar los pasillos, deduzco. A ver. ¿No me vaya a encontrar con alguien más? No, empezamos con la zona de los pasillos. Pues lo que vamos a hacer es dejar el vídeo de hoy por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Y si es así, como siempre os digo, un gran like, una gran manita arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!